hola bienvenidas a un nuevo vídeo espero que se encuentren súper bien chicas las invito a que se suscriban y que le den clic en la campanita de notificación para que no se pierdan mis vídeos también por aquí les dejo mi instagram para las que me quieran seguir por allá dale like a este vídeo si te gustó y comparte con todas tus amigas amas de casa y mujeres que les gusta este tipo de contenido sobre el hogar sobre la limpieza sobre todo lo que tiene que ver con las amas de casa chicas y hoy como pueden ver en el título les voy a compartir el orden y la limpieza de ciertos espacios de mi hogar como están viendo y pues vamos a comenzar con la depuración también de lo que ya no se usa y voy a empezar con el cajón de las cucharas de la cocina que oh my god vean en las condiciones que lo tenía desde hace rato quería hacer esta limpieza pero la verdad es que le sacaba la vuelta y le sacaba la vuelta y lo dejaba hasta la a la cena arreglé chicas como vieron el vídeo pasado y no había hecho esta depuración esta limpieza y dije no pues hoy toca hoy la voy a hacer como otras partes de mi casa también que van a ver más adelantito y aquí lo que voy a hacer primeramente cuando hago una limpieza una depuración ya saben es sacar todo del lugar en el que esté por ejemplo ahorita en el cajón voy a sacar todas las cosas que estén en el cajón lo dejo pelón totalmente y así ya me pongo a revisar todo lo que tengo por ejemplo aquí ya están viendo todo lo que tenía en el cajón todas las cosas cucharas utensilios y así que vamos acumulando a lo largo de los años a lo largo del tiempo yo en esta casa apenas tengo dos años chicas y bueno tengo cinco años de casada pero en esta casa tengo dos años y siento que he acumulado bastantes cosas ese prichos no a veces no nos deja nada bueno pura acumulación así es que hay que comprar solamente lo que ocupamos y bueno lo que estoy haciendo aquí es separar lo que hacía a simple vista sé que voy a depurar sé que ya no lo quiero sé que ya no me sirve tenía hasta cucharitas de mi hijo así de las de bebé y mi hijo ya tiene cuatro años imagínense ya desde hace rato las quería sacar también quiero sacar cucharas que tengo repetidas y tengo un chorro de cosas que la verdad no uso y solamente hacen acumulación solamente hacen desorden eso es lo que yo quiero empezar a hacer quitar todo lo de mi hogar que no me sirve que no uso que solamente está acumulando espacio ocupando espacio perdón y así miren aquí ya dejen estas canastitas supuestamente lo que voy a dejar pero voy a volver a hacer una depuración aquí voy a vaciar todo lo de esta canasta para seguir depurando ahí ya vea depurado las cucharas y yo ya tengo cucharas acá en mi área de la cocina enseguida de la estufa pero estas las tengo como para otro tipo de comidas como de reserva y así y aún así pues tengo bastantes que poco a poco yo voy a ir viendo lo que sí me sirve lo que no me sirve chicas para seguir depurando y seguir sacando cosas es mejor tener exactamente lo que uno ocupa miren esto es basura que encontré en el cajón y aquí están las cosas que supuestamente voy a dejar pero dije voy a hacer una última depuración y puse todo así como están viendo aquí lo puse lo acomodé para ver exactamente qué era lo que tenía si me gustaba si no me gustaba a veces tenemos cosas en nuestra casa que ni nos gustan que las tenemos que que por si acaso que si por las moscas que porque me lo regalaron que este que el otro y decimos si no lo usas si ni te si ni te gusta si no lo usas si no te sirve de nada ni a ti ni a nadie de tu casa pues va para afuera para qué lo quieres ahí entonces fue lo que yo dije todo lo que no me guste lo que no use lo que nunca vaya a usar pues va para afuera y aquí estoy checando todas las cositas de la cocina estos son abre sodas abre caguamas aquí está una navaja de mi esposo que no sé qué está haciendo ahí este también de prichos que lo compré según yo para batir la leche de mi café y la verdad o decepción no me sirvió no me funcionó y ahí lo tenía como que me daba las y me dije no sabes que va para afuera no sirve este también lo compré en prichos pero ese sí sirvió es para poner el té estos dos que son popotes reciclables de estos que se anduvieron usando mucho pero son importantes a veces traerlos en la bolsa también esta palita es esta para corchos esta palita la voy a sacar porque dije está muy feita ya va para afuera y así también cheque lo de los cucharas cuchillos y todo quisiera deshacerme de todo chicas y comprar solamente un juego de cubiertos pero pues ahorita no no puedo así es que lo que voy a hacer es sacar los más feitos nada más los cubiertos más feitos y quedarme con los que me gustan un poquito más casi no me gustan los que tienen así como formitas así mucha flor y así porque siento que se les va acumulando no sé ahí cochinero no sé no me gusta y está también la voy a sacar ya poco a poco yo he visto que en ahorrera agua en el walmart venden sueltos entonces dije bueno pues puedo ir comprando uno por uno así lisos me gustan que sean lisos y para ir desechando los cubiertos y bueno voy a desechar este también que está medio feito y estos chicas yo no sé por qué en cada en todas las casas hay uno de estos yo no sé dónde llegó este yo no sé cómo apareció en mi casa pero aquí está y también lo voy a sacar porque no me gusta está muy feo la madera ya está muy gastada y bueno pues aquí sigo checando todos los cubiertos sacando lo que no me gusta lo que no sirve y así con todo mis hermosas con todo lo de la casa y poco a poco esta es una primera depuración pero yo voy a estar muy atenta a lo que sí uso a lo que no uso para poder depurar más porque de verdad que uno acumula cosas yo me he dado cuenta que por ejemplo cuando voy a prichos o compro cositas así como que digo yo ya voy a dejar de estar compre y compre cosas en prichos principalmente que realmente no funcionan para qué por ejemplo tengo un chorro de cosas medidoras para qué tanta para qué tanto digo yo para qué tanta cuchara medidora tengo unas de que el san valentín que el navidad y si dices tú que padre qué bonito pero a veces no es necesario también las las cucharas ya había sacado algunas pero las volví a checar todas y dije voy a sacar otras más para qué quiero tres cucharas de esas de caldo o sea ese tipo de detalles yo me doy cuenta que es importante mejor deshacerse de esas cosas porque por ejemplo también cuando tienes un chorro de platos pues es más lavar platos en lugar de solamente tener los necesarios y lavar los necesarios para no estar todo el tiempo en las cosas del hogar y también poder hacer otras cosas chicas de nosotras mismas esto de las depuraciones la verdad ayuda muchísimo yo se los recomiendo mucho que depuren todo lo que nos sirve para que puedan ordenar y tener bonito y miren aquí están viendo que fue todo lo que saqué de estos cajones y bueno como siguiente paso me voy a poner a lavar y a tallar todas las cucharas y los tenedores y moldes y todo porque sentían como que había como basurito no sé qué era migajas no sé qué tenían los cajones y no dije voy a lavar todo voy a lavar las cajitas voy a limpiar el cajón también que quede todo súper súper limpiecito y miren aquí ya lavé todas las cucharas todas las cosas y las estoy dejando escurrir y también lavé las cajitas ya para que quedaran súper limpiecitas y también limpie mi cajón que casi no me gusta hacer esto pero lo limpie y bueno mis hermosas este fue el resultado vean cómo quedó en las cajitas bien a fuerzas están ahí porque apenas me cupieron pero se logró y puse primero las cucharas grandes los utensilios grandes después los moldes las cajitas perdón tacitas medidoras cucharas medidoras lo de las galletas y todo eso y al final los cubiertos en la cajita más pequeña más angosta y así fue como quedó mi cajón estos son los cerillos los palillos y una bolsita para los popotes y miren qué bonito qué paz está esto me da una paz a ver que lo que tengo ahí lo que me gusta lo que uso y que está ordenado y esta bolsita se va a donación al tianguis o a ver a dónde pero ya no la queremos por aquí y bueno el siguiente espacio que voy a ordenar en este día van a ser en mis libros este librerito que tengo en este mueble chicas este mueble una vez lo compré una vez bien acá lo compré en el tianguis me salió 50 pesos pueden creerlo cuando lo vi dije esto tiene que ser mío este librito porque realmente es un libro en un libro que alcanzó este de los libros este mueble perdón porque realmente es un mueble vintage es para la tele ahorita van a ver cómo tiene las aberturas y todo son para las teles esas de antes chicas estilo mid-century algo así y cuando lo vi dije wow me encantó y yo lo pinté lo pinté de amarillo era todo café y dejé las patas en el color original y me fasciné y sólo 50 pesos en el tianguis por eso les digo vayanse al tianguis se me cayeron todos los libros aquí como vieron pues estuve sacando todos todos los libros y según yo los estaba acomodando en una torre y se me cayeron todos los libros y bueno el siguiente paso es limpiar porque si tenía bastante tierrita tenía rato que no hacía esta limpieza en este librerito mueblecito que ya lo usé del librero y pues encima tenemos la televisión chicas dije voy a comprar un un como un mueble más grande para la tele pero pues por lo pronto este es funcional me gusta y aparte se ve bonito y bueno pues aquí lo estoy limpiando para acomodarlo y me encanta vean es para televisión ahí tiene para los cables y todo del estilo de de los de antes y bueno aquí ya tengo todos los libros para ponerme a ver cuáles voy a dejar cuáles me voy a quedar a nosotros nos encanta la lectura nos gusta leer yo soy muy autodidacta y me encanta aprender por mí misma por eso siempre me gusta tener libros nuevos de los temas que me van surgiendo temas que se me van haciendo interesantes aparte de internet también leo mucho en en libros así de carne y hueso y bueno pues aquí están los libros que sí dejé chicas todos estos libros que sí me gustan si me sirven miren este lo compré hace poquito en un bazar y este es de como de moda me encantó porque vienen los nombres de todos los tipos de prendas y pues en el otro canal me sirve mucho y bueno miren estos son los libros que les vamos a decir adiós porque nunca los usamos o porque ya los leímos o porque no nos gustan ya y bueno pues les vamos a decir adiós a esos libros y nos vamos a quedar con todos estos y bueno chicas es tiempo ahora de acomodar muy bien los libros bien acomodaditos no crean que llevo un patrón simplemente puse atrás los que menos uso eso sí y adelante los que más uso y bueno pues ahí los voy acomodando como dios me dé entender que se vean un poquito mejor que se pongan estables que no se anden cayendo y tarán este es el resultado mis hermosas de los libros así fue como quedaron ordenaditos y limpiecito este mueble y bueno como el tercer espacio a limpiar va a ser la vitrina que creo que esta era la que más le urgía bueno el cajón de las cucharas también bueno esta también le urgía vean qué feo todo esto que tengo esta vitrina es como el cajón ese que le vas echando cosas así para nosotros es la vitrina y ya no la quiero usar así porque se nota muchísimo y se nota muy feo o sea si se ve muy feo por el vidrio y dije yo no ya adriana ya y aquí también tengo libros chicas tengo bastantes libros y unas libretas ahí unas cosas de recuerdo también cosas de mi esposo cosas que no son mías o sea de todos hay de todo es una miscelánea esa vitrina y dije no ya no quiero que se vea así quiero dejar unas cuantas cositas que sean de decoración en mi cuarto tengo unas cositas que no puse de decoración y aquí las quiero ir guardando o sea porque a veces vamos cambiando de que el jarroncito que no sé qué que no sé qué tanto y no me quiero deshacer de eso porque ustedes saben que en el canal yo lo uso y miren chicas aquí está todas las cosas toda la miscelánea de mi hogar que tenía en la vitrina oh my god pero bueno todo esto va a desaparecer lo voy a depurar y voy a sacar todo lo que nos sirve también chicas aquí voy a regar mi plantita esta ya le hacía falta la verdad que le encantó ese lugar le fascinó antes lo tenía la mesita amarilla cuando no teníamos la tele y ahora que la tengo aquí arriba eso le fascinó si se me quemó poquito y todo cuando la tenía en el otro lugar pero siento que ya está agarrando vida me están creciendo las hojitas y todo y bueno pues así es como la riego yo la pongo aquí en mi lavatrastes o a veces la saco al patio un ratito pero con la nala ya no la saco así es que está ahorita aquí y bueno chicas es tiempo de acomodar si saqué bastantes cosas ya no les mostré saqué bastantes cosas una bolsa así de basura otra de para guardar en otro lado y sólo dejé los libros abajo y ahorita van a ver me traje algunas decoraciones que aquí estoy poniéndolas acomodándolas como se vean mejor y para enseñarles cómo quedó bueno también la vamos a limpiar por fuera los vidrios y todo el polvito y tarán mis hermosas así quedó nuestra vitrina con las decoraciones que les dije ese globito es un recuerdo de mi suegra que en paz descanse fue el último regalito que le dio elías por eso lo tenemos ahí y bueno chicas miren así está todo acomodadito unos juegos de mesa unas decoraciones y los libros para que no se viera tanto ruido visual los acomodé del lado contrario así se veían solamente el color de las páginas y bueno así fue como quedó algunas decoraciones por ahí tengo de san valentín que el próximo van a ver ese vídeo y bueno pues así se ve por fuera creo que si dio dio un cambio muy muy grande y pues me siento en paz me siento así bien bonito y bueno mis hermosas espero que les haya gustado mucho este vídeo limpien sus espacios esos espacios que los tenemos por ahí abandonados las motivo a que los limpien que depuren todo lo que no les sirva en su hogar para que tengan un hogar más limpio nos vemos pronto bye y les comparto mi última adquisición de libros a nosotros nos encanta leer y esta es la última adquisición yo amo todo lo que tenga que ver con la herbolaria y compré este bueno mi esposo me lo regaló y ya llevo leído algo estoy súper emocionada la bruja verde ya completa de magia natural con hierbas flores aceites esenciales y más está hermoso lean 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 y más si son cosas de su agrado es mucho mejor yo amo todo esto